Y la policía Uy uy se voltearon, se voltearon Caballero colores me va dando el vehículo Dice el oficial como me le va Este carrito esta como rarito, ese carrito tiene como unas modificaciones Modificaciones El carrito en si no esta muy modificado Solo un poquito, pero es que ese carro no corre nada A duras penas llega a 20 kilómetros en bajada Colores me va dando el capo del carrito Por favor, a ver yo mero No, eso no esta modificado, ese motorcito es de Twingo Ahí se le nota que tiene turbo Tiene el aceite ahí como modificadito Va a sacar aquí la multica de una vez Va colaborando sacándome los papeles del carro Por favor, tengo los papeles adentro del carro Si me entiendes, o sabe que La puede seguir revisando Si Esto no corre nada Esto no corre nada Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa